Una de las cosas que rescato mucho y que realmente marcó el resto de mis actividades en general ha sido el tema de la disciplina y la dedicación. Por ejemplo, mi ritmo de estudios era estudiar lo que se había hecho en el día y no más. Y como nunca veía a nadie más estudiando más que eso, supuse que eso era lo que se necesitaba. Entonces, no ingresé y cuando entré a Vallejo me sorprendió que todos los estudiantes, por voluntad propia, se quedaran estudiando en la biblioteca. Nunca antes había visto yo eso más que en uno, dos o tres casos que yo consideraba personas un poco, qué le puedo decir, mucho más excepcionalmente dedicados. Pero este era un lugar en el que había demasiados excepcionalmente dedicados.